bueno que yo me paso hoy un nuevo vídeo y esta vez vamos a jugar a un juego llamado de los silicones y con racing y bueno he visto muy poco del juego pero lo que sí me han dicho es que es un juego arcade entonces bueno vamos a probarlo y a ver si no encontramos algo que tenga un poquito calidad esto estamos en una montaña rusa uno de calidad otro de nosotros bueno vamos a verlo así que venga lo hablo de otro vídeo bueno lo primero que vamos a poner el sonido por la gafa que antes me quedé pillado bueno estamos por aquí entramos por allá y ahora arrancamos el juego a ver si arrancamos el juego venga parece que sí sonido por aquí perfecto por aquí por aquí andamos kurt game venga de momento está hecho con un real que no significa nada porque se hacen verdadera mierda con un real también pero pero bueno vamos a ver si ni con racing bueno entonces le damos aquí a las opciones y aquí el volumen bueno tengo el cien por cien por cien reflejo planar o aquí se pone en español sus títulos bien y suavizado alta vale que una clasificación a los beat saber y vamos a darle a esta nueva partida vale yo antes de empezar él lo he probado un poquillo pero nada más que para que a ver para que vea que arrancar o sea que hasta aquí he llegado y he visto que hay como cinco misiones de momento le damos aquí y va a darle fácil que yo aquí no he llegado para hacer héroes ni nada sino para enseñar saludos me va a llamar a carlos vale me va a llamar a carlos y que necesita mi ayuda pues nada vamos a estar esto bien y ahí vamos con la carguita del juego me sale un relojito aquí cargando que la verdad que tarda un poquito aquí estamos ya bueno qué pasa silencio saludo vale una especie de teléfono suena venga que se encuentran las oteas y aquí poco mire estoy aquí y que está lloviendo uy una así no ha dado tiempo ni vale a recargar por aquí empezamos rápido las damas primero vean ya nos ponen del tirón en un sitio y uy hay una cargada aquí vale vale o sea aquí nosotros no andamos sino nos van poniendo en posición fija a lo time crisis digamos por decirlo lo único que nos movemos es en run scale vale run scale sí pero por cierto que hay vida vale parece ser que los juegos los fuegos esos son de artificio no los que saben esto no te matan los que te matan son las bolas estas esto no digamos que no te da parece bueno por aquí una meteadora ya he cogido hay que se me queda sin carga vale hay otro meteador que se me ha quedado por allí ya no puedo cogerla vale vamos el avión está en la azotea hay que carajo leñazo que te crió ya tengo que mía todo bien caldo todo bien caldo parece que esta se está real con solaris me me he cambiado un plan ¿Ves ver el cuarto de la caja de la caja? vas a encontrar el monta carga el monta carga en contra de monta carga en contra de monta carga estoy en una especie de de tokyo iba a decir de tokyo chino de tokio japonés coño de tokio tokyo tengo una pistola y tengo una meteadora Aquí viene una nave Y ahí vienen los gallones Otra vez Vale Ahí la metedora, bien Bien Bien, podrido Vale Vale Por aquí de momento nada Vale Aquí viene otro ¡Wow! ¡Ah, Dios! Es que ya me he quedado Ah, que la metedora tiene límite Ya me la ha cargado ¡Qué disincronización! Me ha dado, me ha dado, me ha dado ¡Oh, dos! Me he tragado dos ¡Dios! ¡Oh! Me he tragado dos Necesito vida como sea Vale ¡Oh! Vale Por lo menos tengo de escudo ¡Oh, qué malo, tío! Vale Vale Ahora, ahora Vale ¿Alguno más? ¡Oh, capilla cargando! ¡Ay! ¡Dios! Vale Vale Está guapo porque Te deja mucho run scale Para moverte Con lo cual Pues es cierto que esto Es como un arcade, tío ¡Dios! He tragado otra ¡Oh, esto es aquí, coño! ¡Uff! O sea, hacer, vicio Oye, un supermercado, una lavandería, ¿vale? No sé Me creía que eso era un cartel ¡Coño! ¡Que me ha dado! ¡Ay! Creo que los que te dan de verdad Son los ¿Ves? Estas Las bolas, esas Lo otro es como de artificio Vale No sé ¡Uy! ¡Bah! ¡Esa me la he tragado! Vale, vale, vale Carguemos Claro, aquí te la tragas ¡Que no veas! ¡Está guapo los gráficos! ¡Me cago la leche! Vale ¡Dios! ¡Que me ha tragado uno! ¡Joder! Vale, he dado con la misma ¡Oh, me lo tragué! ¡Ah, bien! ¡Vida! ¡Estoy la parda! ¡Vale! ¡Me cago la leche! ¡Está guapo porque puede ir a dos armas! ¡Otra me lo tragado! ¡Uy! ¡Me están acribillando vivo! ¡Ya no sé si! ¡Madre mía! ¡No sé si! ¡Necesito la vida esta como sea! ¡Vale! Si aquí, seguramente me van a salir por delante ¡No! ¡Vale! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Vamos a cargar! ¡Bien! ¡Vamos a cargarlo! ¡Hay una venida! ¡No se te hagan la oportunidad de tener una conversación con vos! ¡No se preocupa! ¡Esto es un canal encrito! ¡Y cosas se arreglen! ¡Es la primera vez que el dechazo se ha disparado! ¡Y es acero de la casa! ¡Está seguro de que nos está trajiendo! ¡Esto es que alguien nos ha detrás! ¡Misión cumplida! ¡Vamos bien! ¡Miscos bien! ¡Misión cumplida! ¡Misión cumplida! ¡Misión super bien! ¡Gracias están bastante bien! ¡Misión super bien! ¡Misión super bien! ¡Misión super bien! ¡Misión super bien! tengo 87.000 puntos, matar 78, una precisión del 28%, disparo a la cabeza, 16, vale, bien. Pues ahí es que vamos, estoy 64.000, estoy al 146 del mundo, parece ser, bueno, menos de una piedra. Vamos a lo que nos vamos, y ahora seguramente será la misión 2, ¿no? O sea, que el juego no será muy largo, porque si esta es la misión 1 y tiene 5 misiones, hace 6 horas, ah mira, te cuento una historia y todo, vale, vale, venga, ahí que vamos, mira, la mano no vea. Está en español. Vale. El dueño de Solaris. Como siempre, todas las acciones son tu responsabilidad personal. Vale, sean el captura de matar, renunciaremos al conocimiento de tus acciones, o sea, que no nos conocen. La banda de los pendejos, rapaz, ahí, está traducido por el latino. Pendejos. Sois unos pendejos, wey. Las manos las tengo 10 ahora mismo, o sea, se me ha quedado de tanto agarrar la pistola. No puedo garantizar que puedes terminar el trabajo sin él. ¿Por qué no nos pasamos a través de la misión? Tres niveles encima de la cubierta. Vale. Oh, que... Como se enrolla, ¿no? Un barco. Vale. Un robot de seguridad. Me voy a tirar en paracaídas. Me voy a tirar en paracaídas. Y ustedes me van a cubrir, me retiraré en helicóptero. ¡Los putas! Cinco menores iba a verlo. ¡Los putas! ¡Tira del paracaídas! Bueno, está... Está bien, está... Vamos a poner un 6, ¿no? Un 6 alto. 6 con 8. Como están las notas ahora mismo en los institutos, que viene mi hijo a ver. Papá, he sacado un 7 con 82 y medio. Me cago en la madre. ¿Un 7 con 82 y medio? Bueno, sigue las flechas en tu mira y deberás avisarme. ¡Coño! ¡A ver, es que no puedo mirar para arriba sin marearme! ¡Uf! Vale. Vale, a ver, cojo aquí, espérate. Aquí está. Vale, ya te he visto. ¿Y ahora qué? ¿Qué quiere? ¿Le dispara a los colegas esto? Un disparo, una muerte, venga. Está guapo, tío. Estoy aquí de Franco ahora mismo. De Franco tira dos, ¿eh? No... Bueno, no es un disparo o dos esto, pero bueno. No es un disparo. No es un disparo. Vale. Esta está aquí. Está oscuro. Puede activar el modo escaneo termal. Pulsar el botón de recargo por tres segundos. Vale. Esto es termal. Ahora. ¡Vamos! ¡Vamos! Ok, despedida. Hay un hombre a tu izquierda. ¡Vamos a cuidarlo! Lo he cargado. Este es el mío. Vale. Vale. Ah, la han cogido, la han cogido a ella, ¿no? Creo que hay un hombre. La han cogido. Quillo, no quiero jugar mucho más porque... Vale, pero la verdad es que está guapo, tío. Mira, el 123. Joder, qué guapo, ¿no? Vamos. Bueno, vamos saliendo para afuera. Vamos saliendo para afuera. Bien, 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 bien. Vamos para acá. Bueno, 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 bueno. Bueno, pues mira... No está nada mal. Voy a poner aquí los manditos. No está nada mal este... Este Rissing... Silicon Rissing. No está nada mal. Como hemos visto, evidentemente, es un juego de disparo donde te quedas fijo en la posición que te dan. Pero te puedes mover con un escale, ¿sabes? Sin problema. Y la verdad es que te puede agachar, te puede poner resguardado detrás de los vehículos. Los gráficos están bastante bien. Es verdad que este juego es bastante oscuro y con la Riss S, sobre todo en lo primero, donde hemos salido por los pasillos, falta yo de contraste, ¿sabes? Pero eso es por el visor, ¿vale? Que es por los LCD. Pero lo que es el juego, técnicamente, es bien alto, ¿no? También es verdad que, bueno, son imágenes puestas unas detrás de otras y movimientos fijos. Pero creo que lo que buscan... Está muy bien, ¿eh? Es un... Han hecho una idea como el... El V Brigade español, ¿vale? Lo que pasa es que en vez del low poly, lo han hecho en plan... Arto poly, ¿vale? Pero la idea es similar, la verdad. Y, oye, está bien. Es un arcade para allá el ratito, para soltar adrenalina. Tiene el rollo de las puntuaciones, para tú ver a ver qué punto da. La verdad es que está simpático, está bien. Y, bueno... Está para allá un ratito, tiene cinco misiones. No sé si eso con el tiempo irán avanzando. Pero la verdad es que el juego, aparentemente, supongo que le irán metiendo más. Pero está bastante bien, ¿eh? Está bastante bien. Creo que está en 19,90. Y no sé si en Instangaming o por ahí se podrá comprar más barato. No creo, porque no es un juego así de harto stand-in. Pero la verdad es que el pasado un rato lo he visto bastante entretenido. Muy arcade, muy arcade. Y bastante guapo gráficamente, la verdad. Así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya gustado este juego, este sí. Y como dice mi hija, si te gusta, dale a like. Y si no, es lo que hay. Hoy, pues probad otro jueguecito de los que tenemos ahí. A ver qué los hijos íbamos viendo. Por nada, amigos. Y suscribiros y darle a la campanita. Porque es que me han dicho que si no hay tolón, tolón. No te avisan y te pierdes mis vídeos. Y eso no puede ser, hombre. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Gracias! Gracias.